Buenas noches Bueno, buenas noches Vamos a continuar con nuestros problemitas Vamos a terminar el problema de ayer Tenemos una víctima elegida para ir al gol de la fama Entonces, que pase el gol de la fama nos resuelve el problema y seguimos avanzando en un tema que quiero que toquemos que es el dipolo eléctrico que es una cosa muy importante en el curso de teoría de campos el dipolo es una estructura que que permite resolver problemas que pueden ser bastante complejos de una forma un poco sencilla es aproximativo, obviamente no es exacto pero permite hacer aproximaciones buenas a sistemas bien pesados ¿Estamos? Entonces es importante que sepan cómo funciona el dipolo ¿Listo? Entonces, Martínez por favor, al gol de la fama, realicemos ese asunto nuestro problema del alambre infinito, ¿no? Ya está rayadito en el red mic Hawaí 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 Bueno, nos vas a explicar un poco a ver cómo es ese tronco. Lo copio todo. Lo hago todo. Sí, hace el dibujito y todo, sí, claro. Ya lo ha... Ya ni se está viendo el marcado. Es la tapita blanca. Si no sale tinta, entonces presiona la punta contra el tablero y ahí... Todo lo que voy a grabar. Bueno, anoche vimos una versión del mismo ejercicio. Bueno, el ejercicio en otro lugar del espacio, ¿no? El campo. Es lo que calculó aquí mi amigo con su libro favorito... Sairway. ¿Cierto? Muy lindo, muy interesante. Vamos a resolver este rednik. Calculamos dipolos y nos vemos el... ¿Cuándo es? ¿La próxima? ¿El viernes? Listo. El viernes ya veremos otros detalles. El parcial es el martes, ¿no? Última palabra. Bueno, nosotros vamos a hablar hasta lo que diga el lunes. Vamos a ver qué hay en lunes. Va a seguir avanzando. ¿Qué hacemos? El tiempo sigue dando para seguir echando carreta. Yo le sigo dando carreta. Ya después en Semana Santa se relajaran aunque sea un día. Gracias. Bueno, nosotros teníamos inicialmente la figura, que es un alambre infinito. Entonces, inicialmente tomamos un delta X y de ese delta X prolongamos una línea hacia el punto que sería la dirección que tendría el campo y ese campo tendría una componente tanto en X como en Y. ¿Qué sería? Acá sería la componente en X y esta sería... Lo vas a hacer tal cual lo hizo Resnick. ¿Sí? O sea, escalarmente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sabemos que el delta de carga es igual al lambda por dx y que la diferencia del campo es igual a la constante dieléctrica por dq y que la diferencia del campo es igual a la constante dieléctrica por el de la distancia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, podríamos decir que esto es igual acá, por un delta de Q, sobre la raíz. Bueno, pues como esto va al cuadrado, se eliminaría la raíz y nos quedaría solamente X al cuadrado más Y al cuadrado. Luego, para determinar cada una de las componentes, entonces nosotros sabemos que la componente en Y de ese campo va a ser igual a la magnitud de esa diferencial de campo, por el coseno de teta, y la componente en X. Pues ahora para determinar el campo necesitamos integrar, para conocer esta diferencial en X y esta diferencial en Y, vamos a integrar. Es igual a la realidad de menos infinito a infinito. Inicialmente, el exé tomó esos límites porque supuso que la línea era infinita. Y esto. Él nos dice que por simetría por simetría lo que hay en el eje X sería igual a 0 porque se cancela por simetría dice él que la parte en X es igual a 0 por la geometría lo que pasa es que para ese diferencial de carga que elige y repite hay un hermano malo que está al otro lado haciendo exactamente lo mismo a una distancia digamos X respecto al centro lo que decía una vez es triste así estamos entonces esa es la razón física bueno, esto hubiera sido interesante ver vectorialmente como es el reto de la integral para que nos deje 0 como los retos de las integrales que nos salieron con el anillo y con el disco ¿lo recuerdan? para probar que A va a 0 pero bien, obviamente físicamente sabemos que que eso se arruinan o sea que se eliminan esos dos en este caso en este caso como la base infinito ahí en esa parte no se supone que es demasiado razón con respecto a ni para hacer ese que es igual a 0 o que tendría a ser sí, sí, sí es una suposición que se hace pero no sé si ustedes leyeron Rednick si son luciosos y leen el mal aclara que incluso cuando uno hace esa suposición para ese tipo de campos y uno va al mundo real y mide las medidas del mundo real son muy cercanas a las medidas que proyecta este modelo aunque es un modelo o sea, en general que uno modela esto como una línea infinita cuando no hay tomas medidas en el mundo real no le cabe es que infinito en regiones pues obviamente en vecindades cercanas al cambio no importa que los campos medidos son muy similares a los campos que ofrece la teoría no, bueno una aproximación ¿cierto? lo que pasa es que miren, hay un problema para todos los problemas que hemos resuelto hay una situación que es bien complicada y es todo problema de campo eléctrico tiene un problema que se llama un problema de borde no importa cuál sea en los bordes las cosas no son lindas en los bordes los campos no se comportan como nosotros decimos que se comportan ahí ¿sí? en los bordes se presentan esos problemas de borde y resolver esos problemas implica encontrar soluciones mucho más generales que las que nosotros encontramos nosotros siempre encontramos soluciones que son aproximadas por alguna suposición ya que sea que una dimensión es más grande que otra por simetrías ¿estamos? ya por ejemplo insisto resolver el problema del anillo fuera de las simetrías es toda una es toda una osadía ¿estamos? toca hacerlo con función de inicio me acuerdo pero pues es siempre tienes los bemoles listo ¿qué pasó? nuestra migración y ya hay otra parte donde él dice que pues por la misma simetría que se presenta entonces que para el caso de Y no sería cero sino sería el doble dos veces lo que estamos hablando ¿cómo puedes explicar eso con tus palabras? ¿dibujas el de X al otro lado? ¿dibujas el de X al otro lado? ¿dibujas el de X al otro lado? listo entonces él dice que que la verdad no sé por qué la dos veces tú leías porque un lado es igual que otro no, mira fácil mira pinta la componente en Y pinta la componente en Y bueno la tienes pintada pero pinta la componente en Y del vector que pintaste primero la componente en Y del vector de campo ¿pero no sería este mismo? sí pero pinta a la izquierda a la izquierda para que sea notorio eso entonces tú tienes esa esa es una ¿si estamos? sí señor entonces ahí va uno una integral con un uno pero resulta que al otro lado tienes exactamente ¿qué? lo mismo lo mismo píntalo por favor entonces ahora ¿cuántas veces lo tienes? dos veces ya está porque es una fuerza generada por en una región y otra fuerza generada por la otra región eso genera doblemente el efecto entonces él dice como es la misma es el mismo efecto pues entonces lo sumo dos veces ¿están recuerdo? esa es la razón por la cual aparece el dos y uno de los más listo sí claro cambia los límites precisamente porque sabe que es simétrico uno también puede hacer eso con integrales periódicas ¿no? con integrales como seno coseno profesores seguramente decían desde menos infinitos infinitos los dos estaban poniendo dos por allá claro obviamente no se puede con una de las dos o es con seno o es con coseno una de las dos es par la otra es impar entonces con una se puede y con la otra no se puede ¿estamos? uno le pone dos y sale para pintura la integral ¿cuál es la que es par? ¿seno o coseno? mi amigo dice que la par es coseno y por allá he oído que todos están pensando en seno que caracteriza una función e par la de mí que me miró es el destino ¿cómo no lo despegó? la cañera ¿el coseno es el que tiene espejo? ¿o es el seno? ¿qué coseno de teta es igual a coseno de menos teta es un amigo? allá mi amiga que está como maldita sea haciendo globos ahí ¡pim! bueno pilas con eso muy bien entonces coseno ¿no? es más mire podría ser la razón por la cual aparece dos veces la integral ¿estamos? listo Martín cuéntenos ¿qué pasó? esto ya es muy terminal listo entonces pues seguimos con la componente ¿en qué? y simplemente lo que hacemos es reemplazar el valor de de que ya lo teníamos acá dentro de la integrada sí hazme un favor ponle una k unitaria al final o una j unitaria al final es que es como bien bacán muy bien y ahora y ahora para solucionar hay que hacer una sustitución trigonométrica entonces pues más y menos unitaria al final y que ya lo teníamos acá y que ya lo teníamos acá y que ya lo teníamos acá Tacho, tacho, remacho Pregunto, pregunto Eso está en el dibujo, ¿no? ¿Dónde está ese triángulo en el dibujo? No me vende, no me gusta ese triángulo No sé si más tienes No, no, no No, porque mira los lados de ese triángulo Dime cuáles son los lados de tu triángulo Que me acabas de señalar ¿Cómo se llaman los lados de ese triángulo? De enla, de enla, por favor ¿Cómo es que se llaman esos lados? De ese triángulo que tú me señalaste ¿De ese? ¿De qué? No, no, no No, que sí Ah, sí, sí, es el de arriba ¿Cómo se llaman los catetos de ese triángulo? X y Y ¿De? De E de X y de E de Y Ah, ¿y por qué tú dices que es el mismo triángulo? Si tú dices que ese triángulo es con X y Y ¿Cuál sería el triángulo que tiene X y Y? Que sí está en el dibujo, obviamente Ah, sería este ¿Por qué los catetos serían los mismos? ¿Estamos de acuerdo? Porque son paralelos a los mismos catetos Ahora sí, ayúdenle a la señorita El grande El grande es el de abajo Pinta el ángulo teta ¿Dónde va el ángulo teta? En el de abajo Correcto ¿Por qué criterio va ahí? ¿Cómo se llama ese criterio? ¿Dónde va el ángulo teta? ¿Duro? Opuestos por el vértice Recuerden que yo he enseñado por ahí esos En el mismo momento El criterio es opuestos por el vértice Muy bien Ahora sí señalanos en ese que acabas de escoger El X ¿Quién es X? ¿Quién es Y en ese triángulo? Ahora sí te creo Muy bien ¿Qué es? Ese sí es Muy bien Ahora sí sí Entonces simplemente lo que hacemos es Reemplazar el valor de X Y el valor de X Dentro de lo que tenemos de la integración Ahí todos vamos bien, ¿no? Clarísimo como el agua Yo soy un Sanredi, ¿no? Pero Se me quiere encontrar el auxilio En el que está que se duerme Porque la pasa estudiando Pero no duele tanto Es que Hasta ahí yo entendí O sea Pero eso es lo que no entendí Porque hace la relación O sea Porque hace la relación Entre los criterios Y pone el teta en esa integral O sea ¿Es porque hay dos variables? ¿O por qué? Sí, evidentemente Al tener una integral con dos variables Porque teta es variable Y X es variable Entonces tiene que tratar de que quede una sola Una autista variable Pero esa es la razón Sí, esa es la razón Tiene que tratar Matemáticamente No puede hacer No hacer los concretos Sino, digamos, con X O sea El hecho es cambiar Sí, pero evidentemente Solo hay una relación Entre X y T Es básicamente En aquel punto Sí, sí, sí Pero, o sea Yo pude haber hecho En X Digamos Si pudiera Sí, sí, sí El caso es que todo lo que es decir Es una variable O sea Por eso hace la relación Sí, claro De hecho De hecho Ese es el truco De toda sustitución En una integral Que si hay dos variables Le quedan una sola variable Y no pueden tener Porque si no Nadie Listo, Dani Como al momento De reemplazar Tanto de X Como X De acuerdo Lo que tenemos acá Todos nos quedan Términos de 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 Theta De Phi No, de Theta De Theta Entonces Nos cambiarían también Los límites de integración ¿Resnik cambia los límites? Sí De cero a pi medios ¿De cero a pi medios? Sí De cero a pi medios Ok, me vende Me vende ¿Por qué es de cero a pi medios? Martínez Dime tú ¿Por qué crees tú Que es de cero a pi medios? Pues yo veía Que porque el ángulo Aquí varía ¿Cuál es el ángulo Que estás escogiendo? Muéstrame el ángulo Listo ¿Entonces de dónde A dónde va? De cero a pi medios De en la mano Tranquila Dime de dónde A dónde va Lo mismo De cero a pi medios Por eso Muéstrame Cómo es ese cero a pi medios ¿En qué dirección Se mide ese viaje? Sí De aquí hacia allá Correcto De ahí hacia allá ¿Estamos de acuerdo? O sea, va Desde el eje Y Pues hasta Una línea paralela Al eje X Allá arriba ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se supone Que eso ocurre Cuando estamos En el lugar más lejano De esa línea Que es por allá En el infinito ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí Bien Nos vamos de De cero a pi medios Gracias Bien Gracias. Gracias.